El aniversario de Tlatelolco El aniversario de Tlatelolco Por la masacre que hubo en Tlatelolco 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 Las esculturas En la plaza de las tres culturas En Tlatelolco En la plaza de las tres culturas Tlatelolco Tlatelolco ¿Cincuenta años? ¿Cincuenta años? ¿Cincuenta? 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 Ay pues no, la verdad no ¿Cincuenta? La verdad no No era este... No estaba hoy día cerdas Día cerdas Día cerdas Ah López por su lado Ah, ese chéverri ¿Alguna gente literal? No, la verdad que sí era muy bien Este... Gustavo Díaz Cerdas Ella sí se quedan con... Ah Díaz Cerdas Carmín Salcarlo se viene a secuestrar y me parece Día cerdas Día cerdas Un am Un técnico La de Chapingo Pues las escuelas de la UNAM y del Politécnico O sea, prácticamente todas están participando La Universidad Nacional Autónoma de México Y IPN Y UAM Pues... La UNAM Ah, esa sí, quién sabe No sé, no sé No recuerdo Certeza IPN UNAM Y la UNAM Participó en la UAM Ay, ya tampoco, no conozco la historia UNAM Poli UAM UNAM El Politécnico Politécnico de la UNAM y la UAM ¿PREPA 2? Sí, sí, seguramente No, PREPA 2 También fue Politécnico También Politécnico Se no da la causa ¿Vallejo? ¿Vallejo participó o no? No, o sea, casi no investigaron a Eclateloido Libertad de los precios políticos Supongo que Libertad de la Expresión Exigían sus derechos como estudiantes Pero no recuerdo Creo... Uy, no... No sé, la verdad No, no sé Ah... Creo que eran mejores propuestas estudiantiles En cuanto a proyectos de educación Ellos en ese tiempo pedían que se... O sea, era como una tipo ley de seguridad interior de ese momento Ellos exigían también, pues, presupuesto a la educación pública Libre expresión para los estudiantes Y seguridad Sin cambio Porque ya estaban cansados de que nos reprimieran De alguna forma El Batallón No Limpia fue un batallón que tenía la... Bueno, conocía porque ya al momento de la masacre tenía un guante blanco Y entonces, pues, fueron los que pasacraron a los estudiantes Un grupo de choques creado por el gobierno para detenerlos Y creo que también estaba el halcón, ¿no? No, eran los que hicieron la parte de la matanza ¿No? No sé No sé El ejército No me la sé Por francotiradores Soldados que iban vestidos como estudiantes Y pues aparte Externamente como que cerraron más o menos el área Fueron los infiltrados Eran hicieron con un guante blanco pero... Sí, para... Para la matanza Eh... Sí, dispara contra los estudiantes Bueno, son esos tipos que traen un guante en la mata Si yo voy a mi papá había hecho... Halcones Y los tipos reciben una orden de romper la huella o polimide ¡Gracias! Adiós Gracias.